A escasos 11 días para que haya elecciones para presidente en el país vecino de Venezuela sigue siendo de gran importancia para todo el planeta el que un país sea productor de petróleo y más aún que un país en pleno siglo 21 se ha considerado el país con las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo y ese país es venezuela y este problema que hubo ayer cuando el presidente de eeuu donald trump una vez más rompe con un acuerdo como lo hizo el año pasado con este acuerdo climático en parís que él se salió del acuerdo para que eeuu se ganaran 3 billones de dólares y para beneficiar a 6.5 millones de empleados americanos de empresas productoras de monóxido de carbono esta vez el presidente de los eeuu se salió de un acuerdo que había firmado junto con otros países países con irán otros países como reino unido francia alemania china rusia este acuerdo que le daba ciertas ventajas a irán para poder volver a exportar y producir petróleo que llegó a producir hasta 2.5 millones de barriles por día este acuerdo que significa para irán una vez más sanciones económicas por parte de eeuu este rompimiento con este acuerdo inicialmente significa la posibilidad de que una vez más siga subiendo el petróleo por encima de los 70 dólares el barril y para muchos tanto en venezuela como en colombia que piensan que no es buena idea tener al petróleo como una importante rubro en la economía de cada país les cuento que cuando el petróleo sube un dólar mi país colombia recibe al día 400 mil dólares de más qué tal si este petróleo subiese 10 dólares el barril ya no serían 400 mil sino que serían 4 millones de dólares al día lo que implicaría que no se necesitarían en colombia más reformas tributarias lo que significaría para venezuela que sería ésta una importante coyuntura para una vez más refinanciar empoderar a pedevesa no solamente para que arreglen todos los equipos que están parados sino para montar refinerías que produzcan derivados del petróleo que se puedan exportar ayer escuchamos al senador rubio una vez más despotricando contra venezuela y su gobierno del presidente maduro y obviamente el periodista que hablaba con él le preguntaba una y otra vez si había posibilidad de que eeuu invadiera venezuela en este momento antes de las elecciones del próximo 20 de mayo y rubio obviamente no puedo decir nada al respecto porque a eeuu no le conviene atacar militarmente a venezuela ustedes se imaginan lo que podría ocurrir después de un ataque por parte de eeuu a venezuela la cantidad de refugiados que querrían entrar a los eeuu a través de esta gran muralla que está construyendo el presidente trump y este es un problema que no necesitan los gringos este es un problema que no necesita los eeuu y que decir de la imagen que tendría esa imagen negativa que tendría el presidente trump quien desde el primer día en que fue presidente fue elegido como presidente de los eeuu empezó a hacer campaña para la presidencia del 2020 este impacto negativo Sería tan negativo como ese impacto que tuvo aquí en medellín colombia un restaurante en el barrio del poblado al que al interior un cantante un anciano que tocaba guitarra fue invitado a almorzar y los administradores no permitieron que él almorzase en este restaurante y se armó la gorda aquí en medellín y se armó un gran escándalo y esta mala imagen que tendría los eeuu en caso de atacar a venezuela nadie la quiere y la quiere el presidente trump estas elecciones el próximo 20 de mayo en venezuela van a ocurrir y que ganen mejor y si va a ganar el presidente maduro por mayoría de votos que salgan los escépticos que salgan los incrédulos a revisar estos sistemas con lectura de huella que usan en venezuela que hagan estas revisiones y estas pruebas a cualquier hora del día el próximo 20 de mayo porque las mayorías que van a salir a las calles van a ser tan inmensas esta muchedumbre de votantes por maduro por chávez van a ser incontenibles y eso es democracia que la mayoría de los ciudadanos de un país elían a su presidente como ocurrir este próximo 20 de mayo y este incumplimiento de este acuerdo por parte del presidente trump a quien le cuentan sus aliados de que irán está construyendo armas atómicas de que irán tiene misiles con ojivas que pueden llevar a su interior bombas nucleares de hasta cinco kilotones todo esto hay que verificarlo sin embargo lo más concreto es que al salirse eeuu de este acuerdo el petróleo va a tender a subir de precio y esto obviamente va a beneficiar de una forma u otra a venezuela un país que ha sido azotado y castigado en los últimos meses con estas medidas que ha tomado el gobierno del presidente trump primero negando la negociación sancionando todo tipo de negociación que se haga con los bonos soberanos de venezuela lo que obviamente significa que dejaron de llegar millones de dólares a venezuela segunda medida que tomó el presidente trump la de sancionar a todo ciudadano americano que negocie con el petro el petro esta medida tomada por el presidente maduro para salvaguardar la economía de su país este petro en quien nadie cree y que muy pronto lo verán en las calles de venezuela en los supermercados en los puntos de acopio de transporte para pagar impuestos en las zonas hoteleras en las gasolineras que hay en la frontera con colombia estas medidas que ha adoptado el presidente maduro para defender su país contra todas estas medidas que ha tomado los eeuu y esta última de no permitir que esta negociación continuada de hace años en la cual venezuela compraba 50.000 barriles diarios de este petróleo más liviano para mezclarlo con su petróleo más pesado esta interrupción de un momento a otro ya que venezuela no contaba con un plan b o un plan c va a significar y ha significado mucha pérdida para las exportaciones del petróleo de venezuela sin embargo ninguna de estas medidas y ninguna de estas rupturas de acuerdos que están ocurriendo a manera oa medida global van a afectar de ninguna manera las elecciones del próximo 20 de mayo ya que maduro y sus funcionarios se encuentran puerta a puerta en cada supermercado puerta a puerta en cada tienda venezuela vigilando para que no suban de precios los alimentos vigilando para que no haya especulación y esto es una medida importantísima para que no le suban el precio a los productos de los venezolanos y estas casas de cambio que han salido ya por orden del presidente maduro para que todas estas remesas se canalicen y lleguen a venezuela a un cambio de icono a una tasa de cambio más equitativa obviamente que va a ser un dolor de cabeza para todos los venezolanos que están en el exterior pero significativamente le va a demostrar a todo el mundo qué gran porcentaje de todos los venezolanos que han salido en los últimos meses de venezuela no lo han hecho por hambre por física hambre sino que lo han hecho como comerciantes que se han convertido al salir a otros países en busca de ese cambio millonario de cambiar un dólar a 700 mil y un millón de bolívares y esto obviamente tiene tendencia al cambio porque esa tasa de cambio dólar today y esa tasa de cambio tan súper inflada tiene que volver a su medida justa y esto obviamente tiene que hacerse en asocio con todos los ciudadanos venezolanos no solamente los que están adentro los que se quedaron sino también los que salieron del país y es muy importante que para este 20 de mayo como lo proponen algunos miembros del partido del presidente maduro de que cada uno que vaya a votar debe llevar a otra persona para que no sean 10 millones sino más de 10 millones los que voten por maduro la propuesta que les traigo es que no lleven una persona a votar sino que lleven una persona acogida de su mano derecha y otra de su mano izquierda y salgan grupos de a 3 y salgan grupos de a 3 a votar para que no vote solamente uno por maduro sino que voten 3 y que salgan selfies en estos días de a 3 y posters de a 3 y afiches de a 3 porque no votar uno por maduro sino grupos de a 3 para que más de 10 millones de votantes hagan que maduro vuelva a ser el presidente de venezuela si te gusta suscríbete a un de like aquí en medellín colombia santiago gutiérrez villegas mañana con otra historia tengo feliz día